Estamos acá en un nuevo video, antes que nada voy a explicar por qué estuve inactivo, es porque estuve haciéndome muchos directos ahí en Twitch, váyanme a seguir, lo voy a dejar ahí en la descripción, no voy a dejar el link porque no puedo, pues estoy desde la play, pero si dejo mi nickname, y bueno eso, vamos a crear una parte de superviviente, de Survivor, acá en el Let's Be Dead Light, y no, espero que les guste, ahora yo voy a esperar a que empiece la partida, ustedes van a ver un ligero corte, no van a notar nada por ustedes, la partida va a empezar en 3, 2, 1, Bueno gente, estamos acá en la partida de vuelta, nada, para ustedes fue un ligero corte, pero yo estoy fácil, 30 minutos buscando la partida, así que bueno, eso, voy a dar un ofrendado, esto, mierda, me quería cambiar el botiquín, bueno ya fue, este es el mío, voy a aparecer con alguien, porque puse la ofrenda, eso, voy a aparecer con alguien cercano, bueno, creo que ya expliqué por qué estoy inactivo en el canal, lo habré explicado en la intro, pero nada, lo vuelvo a explicar por si las veas, estuve inactivo porque estoy haciendo directos en Twitch, así que nada, si me quieren seguir, les voy a dejar mi nickname abajo en la descripción, al igual que mis redes sociales, etc, etc, Bueno, ciertas acciones como reparar generador y segurar aliados se realizan con más rapidez cuando colaboran varios supervivientes, ya lo sabemos todos, no me fijé el killer que era, así que bueno, F, bueno, ahora ya tendría que empezar la partida porque ya se está cargando rápido, el número junto al icono del generador indica cuántos generadores quedan por activar para los supervivientes antes de poder abrir las puertas de salida, ok, ya lo sabemos todos, eso, dale, un libro ya se llenó de la garrita, que empiece, este video puede ser muy largo o muy corto, un superviviente en estado agonizante puede regresar al estado de río por sí mismo sin valerse una ventaja o sin que le cubre ningún superviviente, ok, entonces creo que es un uh, que lindo mapa, mira ahí, empezamos al lado de la salida, hay que acordarse que la salida está acá, mierda, las cuervas, si no es la cazadora pues, ya lo tendría al lado, porque siempre que es una cazadora me aparece al lado mismo, no sé que andan pero bueno, que cuerpo choto, no lo vi, vale, acá, acá, acá de todo, pensé que era un killer, pensé que era el killer, vale ahí, y volví, pierdo, es la primer partida del día, perdón, por eso sí, error, por eso, hoy no usé la pli, en todo el día, por estar usando cosas, usando, estaba haciendo cosas en colegio, tareas, etc, ay amigo, la concha de tu madre, se me hace mal hijo de puta, en cuanto se me activé, la perk, que tengo a la izquierda, tipo, abajo a la derecha, bueno, la de la izquierda, salgo corriendo, puede significar que el killer, está viniendo a seco, listo, creo que está bien, creo que está bien, creo que no me puedo ni rascar la nariz, tranquilo, que me salte un coso de estos, dale chino, te falta, te falta mano de obra chino, dale, reparate, reparate, esto ya está, mierda, encima está bien frente al killer, bueno, ya está, ya vamos así, ya no corremos, me puedo meter ahí abajo, no, no, es esta de piel, mierda, creo que es el de Morgorgon, por los ruidos que hace, pero no lo sé seguro, voy a purificar esto, antes de reparar el, el generador, mierda, está viniendo por acá, no, está bien, viene a seco, lo voy a colgar ahí en frente, si, viste, ay, yo estoy en el mortisio, es un Oni, ok, es un Oni, me veo, pero la dejo, yo me voy a la mierda, moríte, yo ya te salio, listo, ya está, ya dejo de correr, ole, eso me mento, morí, ay, amigo, como que estoy viviendo, eh, merda, claro, estaba con la habilidad, bol***, bueno, al parecer la partida va a ser corta, eh, no, me colgues en el sota, no, que hijo de p***, bueno, es mi primer cuelga, igual, obviamente no voy a intentar huir porque perjudica las cosas, puedo venir a bien, por favor, por favor, no me quiero morir en un gancho, peace on you-chan, eh, tira eso, aguantar el equis, bueno, ya está perdido, la verdad la juego bien, me había hecho un momento morio, bol***, ay, mal ahí, mal ahí, mal ahí, mal ahí, mal ahí, se me colgó, me colgó en el sota, no? Bueno gente vamos a buscar otra partida Ahora Calculo que haré otro corte A no ser que se me ocurra algo interesante de hablar Pero si no hago un corte y Y nos vemos en la siguiente partida Más fácil Más fácil Ahora vamos a listo Ok gente estamos acá en la partida Bien ahí Voy a conseguir esta perk No llego pero bueno Ah si, si que llego, llego justo Esto con esa perk ya estoy genial Esto es Aumenta ligeramente la velocidad de reparación de la caja de herramientas Aumenta ligeramente la velocidad de curación Ojo Alguien pinta apresuradamente lo que parecen ser instrucciones de reparación en este trozo Elimino las pruebas de habilidad Al realizar una reparación Con la caja de herramientas Ojo Me parece que voy a comprar esto Porque elimino pruebas Elimino Lo que tengo que apretar Elimino Y me puedo rascar la nariz tranquilo cuando estoy reparando Así que está bien Un sobreviviente colgado en un gancho puede ser rescatado por otros sobrevivientes En la primera etapa de sacrificio También puede optar por intentar liberarse por su cuenta con un 4% de posibilidad de conseguirlo Pero cada intento fallido acelera el avance del ente Y te lleva al upside down Güey, guerra estranger things Es más fácil para el asesino localizar a los sobrevivientes heridos Ya que hacen más ruido y dejan su rastro de sangre detrás de sí Eso yo lo tengo que tener en cuenta cuando juego killer, güey Bueno, sigo la sangre Onda, sigo las marcas en el piso nada más El radio de terror también conocido como los latidos Indica que tan cerca se encuentra el asesino de tu ubicación exacta Cuanto más intensos son los latidos, más cerca de ti está el asesino Yo esto ya lo sé, pero si los leo a ustedes Así ustedes no lo tienen que leer por si no lo saben Imagínense que yo tengo este juego desde que salió Uh, qué mapa choto, güey Ah, no, no es el que digo yo Otra vez al lado de la salida, bien Uy, no tengo botiquín, no tengo nada Estamos todos relativamente juntos Mierda, la cazadora Viste, yo sabía Cuando es la cazadora parece cerca mío Está ahí enfrente Ay, no, no la traigas para acá Uy, le pegué un hachazo Es mi momento Es mi momento Ah, no, la voy a, la voy a, lo voy a colgar acá No, probable es que lo colgue acá No, me parece que no En el sótano, qué asco Sigo, las cazadoras usualmente campeón Uy, le pegó a otro Tiró a otro Vuelvo, qué partidas rápidas El canal va a ser un canal de hate máximo Vuelvo, subo siempre partidas perdidas Por eso me gusta más hacer directo Nos va a colgar a los cuatro abajo Antes de reparar eso voy a purificar el tátano Por favor que no tenga la perk de ver cuando purifican un tótem Ah, puedo reparar de acá Sí, sí, sí No, hay uno ahí resistiendo No, no, no puedo ir Perdón, pero no puedo Mierda, el karma El karma por no poder ir Está por acá Concha, esa madre me caga y todo Ah, es que yo le pego a otro Es buena esta cazadora Me está sabiendo usar Él la colga ahí en el cementerio En el cementerio, en el En el sótano La puta madre Estoy cagando en las patas Mierda, la herra Ahí está Hay gente, gente, gente Hay gente, gente Ay, 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 ay Ay, 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 que cazelero Repárate Que estoy rajando la nariz Que no aparece nada Ahí está Y ahí colga lo otro Nah, que asco Ay, le re por pelotudo Por mirar lo que hacía Por mirar se los colgaba o no La trampilla es la única salvación Bueno, esto ya está Repará, ahora voy a salir Corriendo por patas Corre China De mierda Esa flechera que aparece Bien rojo Es Que reparé el motor Uy, la concha de su madre Está acá Si, no me vas a ver Con el 8 Aunque sea eso Espero Mierda, así que me dio Mierda Por empezar a dar vueltas Como un pelotudo Que me lleva el seteno Que me lleva el seteno Que me lleva el seteno Así tardo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No llego, no llego No llego Concha tu madre Cagaste Que falso Si me salí yo Nada, que falso Bueno, perdón gente Son dos partidas perdidas Mal ahí Este video lo voy a editar ahora Y lo voy a subir ahora La única chance Es que me intente escapar Que no creo que pueda Porque es un 4% Recemos Última vez Uno Uno Dos Tres Nada, no puedo Las chances son un 4% Muy difícil Bueno, yeye Perdón gente Pero bueno Es lo que Prometo subir una ganada Prometo no subir un bitada Hasta ganar una partida Ok Nada, espero que les haya gustado Aunque hayamos perdido Y no hayamos podido hacer nada Pero bueno